Que el vehículo del vicecónsul dominicano en Juana Méndez, en Haití, Luis Ramón Valdeya, que fue tiroteado en la comunidad El Chachimán, cuando regresaba a la República Dominicana. Conectamos con nuestra corresponsal en Elías Piña, Sandy Familia, para conocer cuál es la condición del diplomático. Adelante, buenas noches, Sandy. Gracias, buenas noches. De acuerdo a versiones, los haitianos de generales desconocidos, confundieron el vehículo que viajaba el diplomático Luis Ramón Valdeyaque con el de un funcionario de ese país, el cual pretendían incinerar. Esta acción de inmediato fue repudiada por los dominicanos que residen en la frontera, quienes aseguran que ya no se puede ir a Haití. Muy mala, porque antes se respetaba mucho a los vicecónsul, pero ahora veo como que en Haití es un país como muy disfuncional, que mi recomendación a los dominicanos es que no vayan a Haití ahora mismito, porque es un problema que está demasiado grande. Se salvó a Chepa. Nosotros entendemos que ese gobierno de Haití tiene que ponerse en la cosa, porque no es posible que a un diplomático le entren a tiro limpio en Haití y nadie salga a decir nada y a defender nada. Creemos que el señor presidente de la república tiene que tener contacto con eso, con el diálogo de Haití, del dominicano y el haitiano. Por el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto ni se han ofrecido detalles por lo sucedido. Afortunadamente el diplomático dominicano logró cruzar a este lado sano y salvo por la frontera El Carrizal aquí en Elías Piña. Esa es la información, ahora vuelvo al estudio.